Mi nombre es Daniel Lara, soy fundador de la compañía de Lightwater Solar, una compañía de industria solar la que hoy en día está creciendo impresionadamente. Aprovecha los incrementos de electricidad para reducirlos hasta un 95% a través de la energía solar. Te invitamos a que pongas tus paneles solares con el beneficio de que te va a aumentar de valor tu casa, te va a quedar un pago fijo y sobre todo vas a estar ahorrando dinero. ¿Cómo los puedes adquirir? Te puedes preguntar. Cero de down payment, cero de instalación, no tienes que pagar nada. Ahorita el gobierno te está ayudando con el 30% de un crédito fiscal para poder ser reembolsable en tus impuestos a través de los energía solar. Muchachos, no se pierdan la oportunidad de adquirirlo. Puedes visitar nuestros proyectos residenciales y comerciales. Para mayor información, comunícate con nosotros. Aquí te dejamos el link de nuestras redes sociales, te dejamos nuestra página web y sobre todo nuestros números de teléfono. Comunícate hoy y sé elegible para poder calificar para tus paneles solares. Y si además eres aprobado, vas a poder calificar para una pantalla de 58 pulgadas. Solamente tienes que decir que miraste este video.